Bienvenidos a una sesión más de Toastmaster, donde los líderes se forman. ¿Qué es Toastmaster? Toastmaster es un taller donde aprendemos lo que es el liderazgo y la comunicación, pero tenemos una definición más clara. Carlos, en tus propias palabras nos... Carlos Arana, en tus propias palabras nos podrías decir en qué consiste Toastmaster. Claro que sí, como ya lo mencionaste, es un taller más que una clase o más que un laboratorio, más que cualquier cosa, es un taller, es un club, en donde a través de la participación podemos practicar las habilidades de oratoria y de liderazgo. ¿Y cómo practicamos el liderazgo? Bueno, a través de la estructura de Toastmaster, que es la organización de clubes alrededor del mundo. Toastmasters tiene clubes en casi todos los países del mundo. Estoy seguro que en tu ciudad, en cualquier ciudad en la que estés, hay un club local de Toastmasters, al menos, porque hay ciudades que tienen varios clubes. Y en estos clubes podemos practicar estas habilidades de liderazgo, las cuales son, como cada sesión lo hacemos, diferentes funciones para organizar una sesión, porque esto es justamente el trabajo en equipo, que es una de las principales habilidades de liderazgo que existen. Pero también puedes participar dentro de las funciones directivas de las áreas de Toastmasters en los diferentes niveles que tiene la asociación. Así que esa es otra opción que tienes para aprender y practicar las habilidades de liderazgo. Y bueno, ya me extendí demasiado, pero básicamente, eso es Toastmasters. Muchas gracias, Arana. Pero este club se rige por unos valores. Miranda, ¿cuáles son los valores más importantes de Toastmasters? Los valores más importantes de Toastmasters, lo que representa nuestra comunidad, sería el respeto por las personas. Cada comentario, cada evaluación, siempre es desde el respeto y la integridad. Todo porque es el servicio a los socios una parte muy importante y la dedicación a la excelencia que al final nos lleva a cumplir nuestro objetivo. Muchas gracias, Miranda. Y recordemos que estas señales, como aplausos virtuales, para no saturar el audio de la transmisión. Por otro lado, existe una visión y una visión de Toastmasters. Leal, ¿nos podrías ayudar a checar esto? Más que checarlo, lo voy a compartir. Toastmasters Internacional, como bien ha dicho, es una organización que está repartida en más de 140 países del mundo y tiene un objetivo, más bien dos. Uno es facultar a la gente a que desarrolle todo su potencial y que de esta manera alcance sus sueños. Y el segundo es que mediante el uso de los clubes, la gente en todos estos países desarrolle las habilidades de comunicación y liderazgo y así encuentre la manera de cambiar. Muchas gracias, Leal. ¿Y en qué consiste la sesión de Toastmasters? Tenemos esta dividida en tres partes que son los discursos, los table topics o discursos improvisados y después una evaluación. Pero, ¿cómo se lleva a cabo la evaluación? En este caso, tenemos un evaluador general, que en esta ocasión es Carlos Arana. Carlos Arana, ¿nos puedes decir los pormenores en qué consiste el evaluador general? Por supuesto, el evaluador general es la persona que está atenta durante toda la sesión para buscar oportunidades de mejora y para reconocer aquellas actitudes o aquellas acciones que durante la sesión valga la pena ser rescatadas para siguientes sesiones. Además de eso, cuento con un grupo de personas que me van a ayudar durante toda la sesión a estar evaluando todos los aspectos de la sesión y a llevar a cabo igualmente las diferentes partes de la sesión. Comenzando con nuestro evaluador gramatical y contador de muletillas, que en esta sesión va a ser Miranda Robles. Miranda, ¿puedes contarnos de qué se tratan estas dos funciones? Bueno, el objetivo como evaluadora gramatical es motivar y mejorar la gramática y el lenguaje, siempre evaluando las palabras y las conexiones entre ellas para poder comunicar de la mejor manera cuando presentamos oralmente. Y como contadora de muletillas, que queda bastante clara la función, es poder hacerles notar a todos, incluyéndome a mí, los vicios del lenguaje que podemos llegar a tener. Ya sea como esas palabras que a veces se mezclan cuando queremos conectar ideas y no nos permiten fluir de la manera en la que quisiéramos. Ok, muchas gracias Miranda. Esperamos tus reportes de muletillas y de gramática al final de la sesión. Antes de dejarte ir, ¿puedes contarnos cuál es la palabra y la frase del día? Sí, claro, la palabra del día es sopapo, que significa golpe que se da con la mano en la cara o en alguna otra parte de él. No, sí, en la cabeza. Y un ejemplo de esto es, me diste un sopapo, sin embargo también hay otro y déme un momento para poderlo buscar. Aquí, sí, una palabra más y te daré un sopapo. Y también otro ejemplo sería, Will Smith le propinó un sonoro sopapo a Chris Rock. Ok, muchas gracias por esta divertida palabra. Procuraremos hacer evaluaciones con respeto y evitar los sopapos en esta mañana. Quiero presentarles también lo que es la función de director de tópicos, que esta mañana voy a realizar yo también. Y la parte de los tópicos improvisados es una parte de la sesión en la que tenemos la oportunidad de improvisar un breve discurso de uno a dos minutos a partir de una pregunta que les haré en esa etapa. Esta improvisación de uno a dos minutos debe de contar con la estructura básica de Toastmasters o es lo que generalmente se evalúa, que tenga un inicio que llame la atención, que desarrolle la pregunta y que tenga un cierre contundente. Pero para evaluar esto existe una persona justamente que es nuestro evaluador de tópicos, Carlos Leal. Carlos, cuéntanos de qué trata la evaluación de tópicos que haces esta mañana. El desarrollo de la habilidad mental para responder ante cualquier pregunta o situación en la vida diaria es esencial. Imagínate que vas en el elevador y te quedas callado un minuto frente a tu director de la empresa. Te estás perdiendo la oportunidad del día o del año para hacer una relación mejor y por qué no en un futuro influir en un mejor puesto. Y eso es solamente uno de los muchos ejemplos. Así que en la valoración de hoy voy a estar poniendo atención en dos grandes áreas de los Table Topics o discursos improvisados. Cuando respondamos a la pregunta voy a estar observando y escuchando el contenido. Esto es el desarrollo de su discurso o su respuesta, que tengan la apertura, un desarrollo, un cierre, que respondan con tranquilidad o con alegría, como ustedes decidan, que sea efectivo, es decir, que se escuche honesto, que se escuche también entusiasta la respuesta, que logre el objetivo. Y el físico, el físico me refiero a cómo se ven, se mueven las manos, el rostro, las expresiones, el uso de la mirada. Ah, y por último, la voz, que créanme que es una de las herramientas más importantes después del lenguaje corporal. Cómo utilizan su voz es el volumen y la flexibilidad en su respuesta. Trataré de tomar lo más que pueda esto. Y al final emití un reporte con el fin de mejorar semana tras semana. Muchas gracias, Carlos. Y finalmente, como el tiempo es oro, tenemos también un director de tiempos, que es Carlos Cortés. Carlos, cuéntanos, ¿cómo será tu evaluación esta mañana? Muchas gracias, Arana. Recordemos que el tiempo es el recurso que no podemos renovar. Una vez que se fue el tiempo, no lo podemos recuperar. Por eso es tan importante la participación y controlar los tiempos. En esta ocasión tendremos un discurso rompehielos que tendrá una duración de 4 a 6 minutos. A los 4 minutos presentaré el color verde. A los 5 minutos, el color amarillo. A los 6 minutos, el color rojo. Y tenemos 30 segundos más para que termine su discurso y así evitar un sofá pondrá, bueno, virtualmente hablando. Por otro lado, en la parte de los discursos improvisados, la misma metodología, pero al minuto, el color verde. Al minuto y medio, 1 y medio de color amarillo. Y al minuto 2, el color rojo, teniendo 30 segundos más para terminar la participación. Así, además, estaremos contando el tiempo en lo que representan las evaluaciones de cada persona. Se da la palabra al evaluador general. Muchas gracias, Carlos. Y déjenme recordarles que todas las evaluaciones se hacen desde el respeto, así que evitaremos en lo posible el uso de sopapos durante esta sesión. Pero, aún así, quiero invitarlos a que utilicen la palabra de la semana en cualquiera de sus participaciones, ya sea evaluación, ya sea discurso, ya sea teletopics. La palabra de la semana es sopapo. Así que, con eso, vuelvo a nuestro Toastmaster de la sesión, Carlos Cortés. Muchas gracias, Carlos Arana. Sin duda, va a ser una sesión muy espectacular. A continuación, vamos a la parte de los discursos. En esta ocasión, César Gutiérrez nos tiene un rompehielos. Carlos Leal será su evaluador. Carlos, ¿nos puedes decir los pormenores de en qué consistirá la evaluación de César? El rompehielos es el primer paso dentro de toda la carrera de Toastmasters. Dicen que es uno de los proyectos más sencillos, pero la verdad, para mí es todo un reto. Yo así lo viví, al menos. Y en este, el objetivo del discursante, es decir, de César, es que se presente ante el club y aprenda cuál es la estructura básica de un discurso. Adelante, Toastmasters. Muchas gracias, Carlos Leal. Y antes que me den un sopapo, vámonos corriendo al discurso de César Gutiérrez, su rompehielos. César Gutiérrez con su rompehielos. Gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Déjenme apagar el ventilador, porque... Para que no interfiera mucho con la rueda. Hola. Voy a empezar con mi discurso, que es el rompehielos. Cultura, gastronomía, clima, paisajes e incluso lengua son algunos de los elementos que caracterizan a cada uno de los estados de la República Mexicana y marcan un estilo de vida en cada uno de sus habitantes. Primero que nada, quiero agradecer al grupo por ofrecerme esta, pues tan pronta participación del primer proyecto que es Rompiendo el Hielo. De hecho, ha sido todo un reto, ya comentaba Carlos. De hecho, durante la semana estuve pensando en posponerlo, pero dije, no, si se lo pospongo para después, no va a llegar el después. Así que, traté de estructurar lo mejor posible y como sería la palabra de esta sesión, me autodió un sopapo para animarme, ¿no? Sin problemas. Y el punto principal de este primer proyecto es hablar sobre mí. Si algo ha marcado mi vida y lo que soy es que tuve la fortuna de vivir en varias partes de la República Mexicana junto con mi familia. Por eso inicié esta participación mencionando varios de los elementos que caracterizan a cada región de nuestro país. Que en mi caso es una mezcla de muchas tradiciones. Así que vamos a empezar por este viaje que nací en el puerto de Veracruz, el llamado primer municipio de América. Sin embargo, a muy temprana edad me fui a vivir a Tijuana. De hecho, todavía estaba en el kinder, en el jardín de niños y ahí me di cuenta que en México también se habla inglés. Por la misma cercanía de Tijuana con la frontera, con San Diego, etcétera. Y el estilo de vida como tal de Tijuana hay muchos extranjerismos y prácticamente por eso digo que pareciera que hablaban también inglés en México, ¿no? Déjeme si puso aquí un poquito mi acordeón o quiero que se me vayan algunos de los puntos que quiero mencionar. También, algo que me impresionó ahí en Tijuana fue que hubo una escena que me marcó que fue que dos peatonales pasaron como si nada y los autos se detuvieron. O sea, fue algo para mí impresionante que los autos le dieran prioridad al peatonal. En ese sentido, pues ya luego mi mamá me explicó que así era la ley ahí, pues qué bueno, ¿no? Así que a muy temprana edad estuve en una ciudad que considero que a lo mejor no es como que el canon de estilo de vida tradicional mexicano. Y hablando de ciudades que a lo mejor no son como muy canon de lo que es o muy diferentes al resto de la república, después ya en la primaria me fui a vivir a lo que es Mérida, Yucatán. Ahí en Mérida, Yucatán, también conocí y vi que puede convivir mucho lo que es tradición y urbanidad. La verdad, Mérida tiene muy arraigados todavía todo lo que es la cultura maya y los yucatecos están muy orgullosos de ello. En la primaria, de hecho, tenía compañeros que tenían nombres derivados maya. Tenía un compañero que se llamaba Yaotzin y mi escuela primaria de hecho era Ishkansiho. Así que la llamada ciudad blanca de verdad a mí me enseñó que se puede vivir con modernidad y a la vez con mucha tradición. Años después, ya en la secundaria me fui a vivir a lo que fue la ciudad de Tlaxcala y ahí me di cuenta que sí, sí existe Tlaxcala. Es una ciudad muy pequeña, muy tranquila, pero que tiene a Puebla a 25 minutos. Ambas ciudades creo que son las ciudades en las que he vivido que tienen el mejor clima. La verdad, todo el año prácticamente es frío y como está rodeado de una de las montañas más grandes de la república, pues siempre estaban como que en la punta llenas de nieve, tenían muy bonitos paisajes. La siguiente ciudad en la que viví ya fue Saltillo, que eso fue lo que más cercó al noreste del país y pues obviamente fue la primera vez que estaba en un estado desértico o semidesértico, sin embargo, no por eso no tenía bonitos paisajes y por ende más cercó a lo que es la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León. La verdad, la primera vez que vine a Monterrey, obviamente Saltillo es una ciudad más pequeña, venía con mi familia para pasar los fines de semana, así. La primera vez que vine a Monterrey lo que más me impresionó fue ver las construcciones arriba de las montañas y aún más impresionante en las noches y cuando ya caía la noche que se vieran las luces encima así de las montañas y todo, me pareció una escena increíble y la verdad Monterrey, ya que he estado en muchos lugares de la república, me parece una de las ciudades más avanzadas y también es algo que me impresionó. Regresé a vivir a Veracruz, como lo comenté al principio, todo esto con mi familia, terminé mis estudios universitarios y después de realizar mis primeros años de experiencia profesional ahí, decidí volver a la ciudad de Monterrey, ahora sí por mi propia cuenta y Monterrey es donde siento que está mi presente y también mi futuro. Como guía para este proyecto Rompiendo el Hielo uno de los puntos indicaba que debe ser como una historia sobre mí así que creo que lo tomé muy literal hicieron todo este viaje conmigo que creo que es lo que más me marcó y es lo que ha hecho lo que soy hoy independientemente de mi profesión que es la publicidad de mis hobbies que es el cine algunas otras metas que creo que podría abordar o abundar en otros proyectos posteriormente lo que me ha marcado aquí es México y es por eso que he decidido iniciarme en Toastmaster para poder mejorar mis habilidades de comunicación y poder poner mi granito de arena en que este país siga siendo mejor y pues a futuro sigan estando muy orgullosos sus habitantes y poder recordarle al que ahorita está desayunando unos burritos unas picadas una torta de tamal unos panuchos o unos taquitos de deshebrada de estos que vienen aquí a la vuelta que el mayor valor de cada entidad son ellos es su gente y que todos somos México excelente participación muchas gracias muchas gracias César por compartirnos esa experiencia de vivir en México como buenos mexicanos a continuación a continuación vamos a a la siguiente parte de la sesión que es la de table topics o tópicos improvisados en esta ocasión Carlos Sarana nos va a ayudar con esta sección Carlos ¿nos puedes indicar o proceder con esta sesión claro que sí claro que sí con todo gusto hoy les traigo algunas preguntillas que pueden ser un poco extrañas son un poco filosóficas así que les invito a darme su opinión sobre estas preguntas medio filosóficas comenzando por algo que está en la vida de todos o tal vez no ¿tú qué opinas? ¿Dios existe? ¿Dios existe Carlos Leal? Dios está en todos lados e incluso dentro de nosotros mismos fíjense muy bien con mi respuesta podrán entender lo que quiero decir en diferentes etapas de mi vida me he hecho la pregunta sobre si Dios existe pero durante gran parte de este tiempo mi pregunta estuvo muy mal hecha creo que mi pregunta adecuada era ¿en dónde no está Dios? cuando te pones a estudiar un poquito sobre la ingeniería que es la idea que me gusta hay muchas cosas que les tomó a los humanos años centenas de años explicar por qué funcionaban y al día de hoy hay muchas cosas que seguimos ignorando y simplemente asumimos con conceptos con teorías con esquemas que no sabemos cómo es pero se pueden hacer con leyes así les llamamos hay cosas que rigen en este mundo que no podemos explicar y una razón es que me han hecho dudar sobre la existencia de un ser o seres superiores es porque a veces también tendemos a a decir que todo lo que no podemos explicar o no comprendemos se debe a cuestiones míticas o de Dios conforme el conocimiento crece la fe en un día supremo disminuye lo podemos ver a largo de la historia pero también se va afinando porque me cuesta mucho trabajo creer que la bondad del ser humano viene de sí mismo me cuesta trabajo poder pensar que tenemos control solamente sobre una pequeña parte de lo que sucede en nuestras vidas y sin embargo aquí estamos yo creo que sí existe un Dios creo que es algo que trasciende fronteras color de piel lenguaje del pensamiento el sexo y la edad y creo que es tan particular que por eso defino que Dios existe dentro de todos nosotros muchas gracias carlos leal efectivamente yo también pienso que Dios existe dentro de todos nosotros y es por eso que hay diferentes representaciones de Dios porque junto con la cultura de cada persona cada quien concibe a Dios de una manera diferente pero dejan preguntarte si Dios existe entonces por qué existe el mal si Dios existe por qué existe el mal Miranda Robles siempre he escuchado que no se debe de hablar de tres cosas una es de religión fútbol y otra de política sin embargo esto estas mismas cuestiones que a veces nos inculcan que no debemos tocar creo que también son importantes importantes de poderlas comunicar a lo mejor no siempre pero sí de vez en cuando porque a pesar de que existe Dios existe el mal bueno realmente a pesar de que no soy una persona religiosa y no me considero católica ni cristiana puedo decir desde mi punto de vista y respetando el de cualquier persona que así como existe el mar existe el desierto así como existe el bien existe el mar supongo que es como una dualidad en donde se equilibran las cosas se puede decir que a lo mejor nosotros podemos hacer cosas buenas pero eso no significa que nos vayan a pasar cosas buenas porque bueno mucha gente siempre dice es que ¿por qué me pasa esto si soy tan buena persona? y es porque no podemos controlar las acciones de terceros a pesar de que somos personas y somos de la raza humana existen acciones inhumanas lamentablemente y hay simplemente cosas que aunque quisiéramos detener no podemos porque no tenemos la capacidad de entrar en la conciencia de las personas que nos rodean y decir párate cinco minutos a pensar lo que vas a hacer ¿me explico? y es lo que quiero que realmente se cuestionen que existe una dualidad y hay cosas que como dijo mi compañero Carlos no podemos controlar dentro de nuestras vidas y eso significa que a veces aunque nosotros hagamos cosas buenas no siempre vamos a ver cosas buenas sucediendo a nuestro alrededor me parece notar que crees más en el libre albedrío que en las religiones y el libre albedrío es una cosa bien curiosa porque hay personas que dicen que el ser humano tiene cierta naturaleza dicen que somos buenos o que somos malos por naturaleza ¿tú qué opinas? ¿somos buenos o somos malos por naturaleza? César Gutiérrez Es curioso que estemos viendo este tema porque antes de iniciar de hecho cuando estaba desayunando estaba viendo el príncipe de Egipto lo cual me parece bastante curioso el mal no creo que nos quedamos por naturaleza tampoco creo que que sea algo que el que esté en el aire ¿sabes? que esté el diablo diciéndote en lo egipto que tienes que que hacer el mal creo que también tiene que ver con educación tiene que ver con valores tiene que ver con la forma en la que se forman en casa tomar responsabilidad de lo que hacemos y a veces uno hace travesuras desde niño eso no quiere decir que seas malo o sea realmente alguien tiene que estar en casa para corregirte decir que lo que estás haciendo no está bien que te tienes que comportar el típico mensaje de no estás en tu casa ¿no? ese tipo de cosas que yo creo que tienen que ver más con la formación y también tomar la ética algo que yo creo que podría ayudar mucho a evitar hacer el mal y que creo que en México no se ha tomado o al menos en la educación como debía de ser incluso yo creo que hay muchas personas que desconocen este término que es bien común si todos viéramos primero por el bien común por los demás tal vez el mal no existiría ¿verdad? saber que todos somos una pieza de un gran entorno que todos tenemos que trabajar en equipo y que pues para eso están las leyes también para eso está la justicia para castigar el mal es algo que lamentablemente en México hay muchos países Latinoamérica y pues bueno a través de los tiempos y nos vamos y nos remontamos a veces el mal existe por la impunidad ¿no? esperemos que eso mejore mucho nuestro país y en el mundo y como empecé comentando haciendo mi comentario empieza desde casa ¿no? empezar a enseñar y tratar bien al prójimo tienes mucha razón cuando dices que pareciera que el mal existe por la impunidad porque si hay impunidad una persona que se aprovechó de otra puede seguirse aprovechando de otra pareció bastante completo de hecho todo lo que mencionaste respecto al bien y al mal esta parte de que mientras que estemos buscando el bien común justamente estaremos más inclinados a hacer el el bien pero bueno volviendo a eso a este tema tan difícil que es la impunidad ¿tú crees que existe la justicia sobre todo con esto de la impunidad? Carlos Cortés ¿crees que existe la justicia? La justicia depende del mazo con el que se le pega a la persona generalmente los políticos pueden hacer lo que quieran cuando quieran con el monto que quieran al cabo ellos son los responsables de las leyes ellos tienen poder dentro del congreso etcétera puede que la balanza no esté muy a favor a la justicia en esas situaciones terminan sus administraciones y andan corriendo para otros países andan todos asustados pero pues tiene de pan que llore mientras la administración dure siento que la justicia está mal medida en muchos países sobre todo en los latinoamericanos una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje la libertad es poder hacer lo que tú quieras con respetando a los demás con justicia y el libertinaje es hacer lo que tú quieras te vale realmente poco los valores puedes robar puedes hacer lo que tú quieras mientras exista un respeto por el derecho de los demás creo que va a ser cuando se aplique realmente la justicia yo creo que mientras no cambiemos los pensamientos nuestro destino no cambiará y uno de los pensamientos más importantes es llevar la justicia a todos los lados de México a todos los lados rincones del mundo siento yo que la justicia es un tema muy importante en nuestra política en nuestra cultura mexicana mientras exista la impunidad no habrá justicia muchas gracias Carlos Cortés y a veces únicamente hace falta un sopapo para que la gente se dé cuenta de que está haciendo el mal y bueno con eso terminamos nuestra sesión de Table Topics y pasamos a la siguiente parte de Toastmaster muchas gracias Carlos y yo tengo una pregunta para ti la pregunta es ¿crees que México es justo con sus mexicanos? México sería conveniente definir primero cómo concibes a México puedes concebir a México como lo mencionaba César Gutiérrez durante su rompehielos como todo este conjunto todo esta como todo el territorio y las diferentes culturas que existen en México no existe un solo México México es más diverso que Europa podrías definir a México como la suma de sus personas como la suma de sus culturas como la suma de sus valores podrías definir a México también como sus dirigentes o como sus autoridades y si lo definiéramos como sus dirigentes y sus autoridades seguramente nos inclinaríamos a decir que hay una completa impunidad porque es la percepción que solemos tener de las autoridades que hacen lo que se les da la gana que se aprovechan del poder que tienen y pues déjame decirte déjame contarte dos conceptos diferentes muy parecidos que es la gobernanza y la gobernabilidad la gobernanza es esta característica del sistema de justicia que son todas las leyes son todos es en teoría cómo debería de funcionar la justicia y México tiene una de las mejores gobernanzas de toda América tenemos leyes para todo hay leyes que te cubren de cualquier cosa lo malo es la gobernabilidad la gobernabilidad es la puesta en acción de todas estas leyes y de todo este sistema legal que en México es muy muy deficiente y por qué pues no solamente es porque los gobernadores sean impunes es porque también a las personas que no tienen poder les falta interés en conocer todas estas reglas y todas estas leyes nos falta interés a veces nos falta tiempo francamente porque la vida es tan ajetreada que tienes que estar completamente dedicado a otras cosas que conocer tus leyes pero como lo mencionaban también en sus table topics muchas veces buscar el bien común es lo único que necesitas para hacer el bien y la justicia es justamente hacer el bien común sin esperar nada a cambio bueno ya que parece que está ocupado nuestro Toastmaster déjenme tomar brevemente la sesión ya se le cayó la cámara y voy a tomar la sesión justamente como evaluador general y comenzaré presentándoles al evaluador del primer discurso que es nuestro compañero Carlos Leal va a evaluar el discurso de César Gutiérrez así que César perdón Carlos Leal puedes comentarnos tu evaluación puedes presentarnos la evaluación al rompehielos de César Gutiérrez honor y orgullo honor porque cada vez que un Toastmaster puede evaluar a un rompehielos créeme que lo llena mucho de alegría y de gran responsabilidad porque si se equivoca puede dañar la percepción de este sobre no el club sino sobre todo el sistema y orgullo porque el contenido de tu discurso fue uso la palabra sensible bello fue un discurso muy bonito haber escuchado como engrandecías cada estado en el que habías nacido desde el inicio donde compartías que eras veracruzano si bien recuerdo luego fuiste a Tijuana Mérida Tlaxcala Saltillo otra vez de Veracruz luego dijiste mi presente y mi futuro yo lo veo en Monterrey y en cada ciudad describías solamente lo mejor de cada sitio creo que si todos tuvimos la capacidad de enfocarnos en las cosas positivas y compartirlos a los demás estoy seguro que conoces las negativas pero simplemente no le das el énfasis tendríamos un país mucho mejor y no hablo de cerrar los ojos sino de saber encontrar el tesoro bajo la tierra y creo que es lo que puedo rescatar me gustó mucho el concepto quizá no nos hablaste exactamente de que es César pero si en donde estado César y eso le da un gran valor al discurso es como una historia paralela eso es lo que yo veo y se me hizo muy muy poderoso me gustó mucho como te digo el contenido y más que gustarme fue muy fuerte creo que aquellos que lo escucharon y se sintieron cómodos que sintieron una identificación es por ello hay un trasfondo vi que al inicio dijiste que habías decidido no posponer este primer proyecto que tuviste algunas cosas que se pudieron haber puesto en tu camino sin embargo decidiste dar el paso así que te lo aplaudo esa decisión creo que tomaste una decisión correcta dicho es que vas a ver frutos después destaco la mirada al frente que tuviste durante tu discurso gran parte de él estuviste viendo la cámara o aquí al frente utilizaste la palabra extranjerismo referirte que las personas usan palabras estadounidenses en el uso del idioma español y eso yo lo aprendí hasta que entré aquí a Toastmasters felicidades por saber que es eso al menos una palabra que también destaco en su uso aunque me robo algo del gramatical es la palabra del uso del canon tuve que buscarlo en el diccionario lo aplicaste muy bien y es es muy buena esa palabra creo que podríamos mencionarla como la palabra de la semana más adelante en este club si lo deciden también nos compartiste que de profesión eres publicista o estás relacionada al tema de la publicidad cerradas con casi casi todos somos México creo que está en el top 10 de todo rompería los que he visto muchas felicidades anteriormente decías que te considerabas tímido si bien recuerdo si lo eres pues lo disimulas bastante bien tiene una técnica muy bien trabajada aquí la puedes desarrollar más puedes desarrollar por ejemplo el uso de tu voz o por ejemplo puedes explotar el prepararte un poco más no tú sino el área donde vas a exponer esta vez se te tropezó se te atravesó un abanico y tuviste que poner una pausa corregir algo y volver para iniciar perdimos un poco la atención al inicio usaste el acordeón aunque aquí es correcto y a veces hasta es recomendable en rompeyeros así que creo que gracias por permitirme evaluarte destacó muchas cosas buenas porque fue lo que vi se puede mejorar como digo como como a manera de trabajo preparar el área hoy estás en un cuadro aquí digital puedes controlar todo mañana que estés en una práctica frente a un grupo de trabajo o en una iglesia donde tú decidas va a haber muchas cosas fuera de tu control tienes que aprender a improvisar y si puedes prever mejor pero eso se trabaja y el único reto que te puedo dejar a caray no lo noté dejé en blanco el área el reto bueno que te puedo decir esperamos verte de nueva cuenta aquí y pues eso es todo no tengo mucho que agregar me siento muy orgulloso no solo por ti sino por México gracias César gracias a ti Carlos Leal efectivamente ese cierre de todos somos méxicos y también el cierre de ahorita de tu evaluación de me siento muy orgulloso no solo de ti sino también de todo México han sido de los cierres que más me han llegado al alma y antes de dejarte ir me gustaría que regreses Carlos Leal para darnos tu evaluación de tópicos como les dije los asaltos mentales que nos propuso hoy Carlos Arana no solamente era un reto la agilidad mental sino que mostraba un poco de lo que hay dentro de nosotros de donde venimos que hacemos y donde vamos a ir que profundas preguntas filosóficas la primera persona en participar fue su servidor si alguien tiene una valoración al final de mi reporte me gustaría que lo compartiera al ser posible la segunda persona fue Miranda Robles ella inició para llamar nuestra atención con una frase diciendo que no había que hablar de religión ni de política ni de fútbol y sin embargo empezaba a desarrollar la pregunta creo que fue bastante buena la manera de traernos todos a lo que iba a decir la sentí muy franca ya que hablaba de experiencias personales sus pensamientos que hay dentro de ella una voz creo que fue a modo creo que fue acorde a la pregunta y a la situación y en cuanto al uso del físico destacó el uso de las manos vi que las ponía enfrente las movía al expresarse y eso cuando algo se mueve en la cámara pues todos estamos volteando a ver qué malabera se está haciendo y creo que es algo muy positivo un reto que le puedo proponer es mejorar el uso de la mirada tratar de enfocarla un poco más hacia la cámara porque noté que en gran parte de su discurso estaba haciendo memoria o improvisando y volteaba hacia este lado bueno hacia acá en mi caso es un reto a la siguiente participación excelente Miranda César nuestro discursante estrella de hoy podemos decir que yo lo noté muy franco esa es mi percepción lo noté muy honesto usó la voz adecuada todo se lo entendió estuvo muy claro a manera de introducción hizo en fases que fue casual que estaba viendo la película de Príncipe Egipto luego hace su desarrollo y termina hablando que el bien se inicia en casa haciendo bien al prójimo creo que fueron frases bueno bien la frase de Sierra se me hizo fuerte muy bien preparada el físico fue adecuado un reto que se puede hacer más delante es el uso de las pausas no solo para proveer menos información sino para reestructurar y atraer atención las pausas forman parte de todo discurso y es algo que no encontré pero más adelante podrías considerarlo Carlos Cortés sobre si existe justicia en México tuvo un inicio hablando que la justicia está en función del mazo a quien se le aplica su desarrollo donde iba de un lado o otro tratando de aterrizar la respuesta de entre la política y cerraba con que mientras existiera impunidad no habría tal cosa como la justicia el físico creo que fue adecuado el uso de la mirada las expresiones faciales estaban de acuerdo al mensaje lo sentí fraco pues hablaba de política y era lo que decía casi casi sacamos unas debidas al platicar y la voz me pareció regular se pudo haber explotado más estuvo bien mi reto para él es alejarse un poco más de la cámara bajarla y poder observar sus codos sus manos solamente vemos esta parte y no dice mucho es muy difícil expresarse al 100% de manera facial es un reto que espero que lo consideren Carlos Sarana es justo México no lo es inició diciendo ok pero primero vamos a definir México creo que fue muy acertado porque dio un giro a la pregunta y si respondió al final hablaba de legislación no me acuerdo las palabras pero una cosa es que leyes tienes y otra es como la aplicas creo que el uso el uso de la expresión corporal fue adecuado inclusivo incluso más bien cuando le dijo les voy a decir un consejo no sé si notaron pero él se puso hacia el frente y puso sus manos aquí cuando damos un consejo es lo que hacemos así que lo sentí muy natural muy franco y nada más hasta nos sentimos más cerca de él para ver qué iba a decir el uso de su voz también fue adecuada el reto es la mirada porque en varias ocasiones a pesar de ser un orador bastante avanzado y con mucha práctica sentí yo más bien observé que se le perdía la mirada entonces un reto es tratar de concentrarla más tiempo aquí al frente y de manera general un reto para mí incluyéndome es explotar la voz noto que nos estamos perdiendo esa increíble oportunidad no sólo pausas como en mi caso sino alejarnos un poco para que se escuche muy quedito o bajar la voz susurrar digamos o saber qué efecto podría producir acelerarla o gritar o hacer no sé mil cosas pero creo que algo que nos estamos perdiendo el potencial del uso de la voz que sería bueno explorar más adelante si alguien tiene algo para evaluarme sería genial y esa sería mi participación muchas gracias Carlos por tu evaluación a los table topics y vamos a continuar con la evaluación gramatical y evaluación de muletillas para lo cual le pido a Miranda Robles que tome en este momento la palabra gracias empezando con la evaluación de muletillas realmente no vi muchas yo no sé si alguien escuchó algún error error gramatical o el uso de muletillas durante cada vez que me presentaba o bueno tomaba uso de la palabra más bien pero si noté una que otra a Carlos le anoté un me imagino que estaba tratando de conectar ideas a Carlos Sarana un pues y César en su discurso si noté varias muletillas porque bueno también su presentación oral fue mucho más larga de la que de la mayoría de nosotros así que escuché todos bueno todos de queísmos cuatro e un este y un pues pasando con la evaluación gramatical escuché a Carlos Cortés usar una vez la palabra del día a Carlos Sarana como cuatro o cinco veces un chorro pero de ahí en fuera este no no escuché a nadie más utilizar la palabra subabo y si no lo tomé en cuenta porfa háganmelo saber para anotarlo también quiero felicitarlos a todos yo sé que ya tienen tiempo en sus master y sus habilidades están más desarrolladas pero como quieran hicieron muy bien y me gustó bastante la forma en la que se expresaron incluso en la evaluación de los table topics dijeron que pues sí realmente fueron temas muy pues pues que nos abre la mente nos ayudan a explorar nuestras ideas y hablar desde otros puntos de vista así que eso realmente creo que nos ayudó a todos a Carlos Leal si en una que otra ocasión escuché como que pues que utilizo la palabra físico para explicar el lenguaje corporal creo que realmente es es mejor dejarlo como lenguaje corporal en lugar de explicar lo que quiso decir porque le va a llevar más tiempo pero igual estuvo bien digo nada más es una observación y que utilizo ahorita la palabra inclusivo pero inclusivo pues es cuando una persona incluye otra e inclusive es ya para cuando se quiere agregar alguna otra frase oración que se puede decir con inclusión inclusivamente hasta aún también son ejemplos de inclusive inclusive y bueno de ahí en fuera realmente pues una felicitación a todos porque todos tuvieron muy buenas participaciones muchas gracias miranda por esta evaluación gramatical que nos acabas de entregar y tu conteo de moletillas voy a proceder a darles evaluación general de la sesión comenzando con el coco que siempre nos persigue que es iniciar a tiempo necesitamos enfocarnos en iniciar a tiempo yo creo que una de las cosas que suceden es que como estamos acostumbrados a iniciar tarde nos acostumbramos más a iniciar tarde hay que hacer ese esfuerzo por iniciar a tiempo recordemos que uno de los valores es la integridad e iniciar a tiempo es parte de la integridad posteriormente durante el discurso de César Gutiérrez dijo algunas frases que me gustaron mucho se las repito cuando comenzó su discurso dijo si lo si lo pospongo para después no va a llegar el después es una gran frase una frase como para ponerla de frase de la semana otra frase que me gustó cuando dijo Monterrey es mi presente y también es mi futuro no sé me gustó la frase suena bonita Monterrey es una ciudad en donde yo viví es una ciudad donde fui muy feliz y es una ciudad en donde a donde me gustaría regresar en alguna etapa de mi vida posteriormente otra cosa muy buena que sucedió durante la sesión fue cuando Carlos Cortés dio su participación de Table Topics Miranda Robles tomó la iniciativa para poner el semáforo en su fondo de pantalla y eso fue una gran iniciativa es gran parte del apoyo y del servicio de Toastmasters muy bien Miranda y finalmente en la labor de Toastmaster me gustaría resaltar el hecho de que Carlos Cortés está llevando la función de Toastmaster dentro de su oficina dentro de su trabajo y es que es muy fácil realizar cualquiera de las funciones de Toastmaster ser orador cuando tu entorno es ideal como yo que estoy solo en mi recámara nadie me interrumpe estoy completamente tranquilo el reto verdadero es justamente cuando tienes un entorno a tu alrededor del que no tienes completo control así que es una labor difícil pero también es un entorno en el que aprendes mejor a tomar estas actitudes o estas habilidades de liderazgo así que por el reto que estás tomando Carlos Cortés lo reconozco es un gran reto no es sencillo y pues esa sería mi evaluador general evaluación general perdón y ahora le cedo la palabra justamente a Carlos Cortés para que nos dé la evaluación de los tiempos muchas gracias Leal a Carlos Arame perdóname bueno a continuación mi reporte de tiempos César Gutiérrez con su discurso tomó un tiempo de 5 minutos con 45 muy bien dentro del tiempo y su evaluación fue de 3 minutos con 10 dentro de lo aceptable a continuación los table topics o discursos improvisados Carlos Leal con Dios Existe le tomó 2 minutos con 11 Miranda Robles con su participación Existe el mal con 2 minutos con 3 y su evaluación 1 minuto con 8 César Gutiérrez con su participación Buenos o Malos por Naturaleza 1 minuto con 52 y su evaluación de 1 minuto su servidor Carlos Cortés Existe la justicia el discurso fue de 1 minuto con 56 y la evaluación fue de 1 con 05 la participación de Carlos Arana con México es justo con sus mexicanos fue de 2 minutos con 25 y su evaluación de 1 05 quiero felicitarlos a todos porque todos dentro del tiempo límite y a continuación lo que son las evaluaciones el evaluador de tópicos le tomó 4 minutos con 30 entre las evaluaciones y sus comentarios la evaluación gramatical por parte de Miranda fue de 2 minutos con 8 su evaluación de muletillas 1 minuto con 11 el evaluador general su participación fue de 2 minutos con 42 y la dirección de tiempo con 1 minuto con 56 segundos le doy la palabra el evaluador general muchas gracias Carlos Cortés por este completo reporte de tiempos parece ser que estuvimos todos dentro de tiempo y eso me da mucho gusto y te regreso la palabra esta vez en tu rol de Toastmaster muchas gracias quiero felicitarlos porque fue una excelente sesión y quiero preguntarle a César ¿cómo te sentiste César? ¿verdad que es fácil? ¿verdad que podemos aprender mucho aquí en Toastmaster? ¿cómo fue tu primera experiencia en el discurso Trump y ellos? sí bueno el principal obstáculo que tuve fue que ya no es como en los tiempos de la escuela ¿verdad? que cuando tenías la tarea tenías todo el tiempo en el mundo para hacerla ahorita lo que se interpone son las tareas diarias el trabajo etcétera pero como ya lo mencioné no lo quería poner para después obviamente los nervios y todo ¿verdad? pero al final cuentas algo que me gusta de Toastmaster y que de hecho creo que hacen muy bien énfasis en este grupo al momento inicial es que todas estas evaluaciones son para por bien del orador para mejorar sus técnicas de comunicación que pues ningún comentario va a ser personal ni va a ser ¿no? que es normal que cuando uno está empezando está esos nervios que van a decir de muchas cosas que incluso uno conoce ¿no? uno mismo se conoce y hay cosas que puede mejorar que sabe que la voz etcétera ¿no? uno mismo sabe sus cualidades y debilidades pero aquí obviamente ustedes van a notar más otras cosas que a lo mejor yo solito no puedo notar ¿verdad? al final cuentas de estar aquí pues es mejorar como comunicador orador y pues también como lo menciona el proyecto como líder muchas gracias recuerden que Toastmaster es un taller donde existe el respeto y estamos libres de sopapos a continuación quiero preguntarles ¿quién es el el héroe que quiere hacer la siguiente agenda para la próxima semana para la siguiente sesión? ¿quién se avienta? ¿quién se anima? como el Santos de la tercera cuerda excelente Carlos Arana oh Miranda Carlos Arana a ver ¿qué les parece un piedra, papel o tijera para ver quién hace la agenda? a ver una dos tres piedra papel o tijera ni modo otra piedra papel o tijera ah Carlos perdiste se toca la agenda muchas gracias Carlos Arana y quiero invitarlos a la siguiente sesión próximo sábado a las ocho y media dispuestos todos a aprender a crecer y formarse como líderes muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana gracias nos vemos bonita semana bonito fin de semana saludos nos vemos chau chau